La noche de este viernes, se reportó el hallazgo de los dos marinos, secuestrados por el cártel Jalisco Nueva Generación, el pasado 15 de noviembre, en Zapopan, Jalisco. De acuerdo con la información difundida, los marinos fueron localizados, sanos y salvos, en Puerto Vallarta, luego de que elementos de la policía municipal, recibieron el reporte de que habían dos personas tiradas, del sexo masculino y femenino, en la colonia La Aurora y Villas del Mar. Afortunadamente, los elementos no presentaban lesiones de gravedad, y rápidamente fueron auxiliados por los servicios de emergencia. Clarice 20, 8,uagression 26, sale 18, se rara 8, se rara 8, se rara 8, se rara 8. E美as wones, ya no se, y donde lo tragographon? El rato de�� 1300. El lunes de Guadalajara, andamos en Guadalajara, andamos en Guadalajara, andamos en Guadalajara de Tachira.